En fin, ¿hace cuánto tiempo ya? Será que fue la primera semana. Será una semana. Ah, bueno, pero en comparación a antes. Bueno, sí, antes eran todos los días. No se ha dado a narrar menos uno. Tenemos ya los baneos en pantalla. Sale Osa, la operadora croata, rápidamente de rascacielos. Sabemos que los escudos Talon 8 sirven demasiado para el dominio de escaleras black, por supuesto, las escaleras negras. Por otro lado, también para el control de lo que viene a ser este doble refuerzo de la zona de reuniones. Entonces, Jin, sabemos que es operadora meta, una agente bastante utilizada. Las candelas son un dolor de cabeza. Tienden a utilizarse bastante el guardia hoy en día, pero también dice, ¿sabes qué? No arriesguemos porque eso ya también es una candela en área. OK, y también se va, mira, Solís. De hecho, hace el acompañamiento y Solís aquí es fuertísima. Entonces, los Executes de ronda, sobre todo al final, cuando hagan el plante, van a ser un poco más tranquilos para los atacantes, porque a final de cuentas es donde se puede sacar mucho provecho a esta operadora, porque puede ver en dónde están realizando el plante y de ahí poder detener al equipo que lo está haciendo. Este es el enfrentamiento, el segundo del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes. Entonces, ahí está ahorita el mapa. ¡Rascacielos! ¡Alfa Teris en contra de la escuadra de Make a Me Ball! Ojo que si bien tendremos a la osa denegada dentro de este mapa, rápidamente el equipo de Make a Me va a utilizar montaña en las manos de M. King. Traemos una knock, una granada de fragmentación desde la zona inferior. Pueden llegar a hacer mucha diferencia. Me interesa saber por dónde planean atacar, porque en montaña lo veo dos opciones de entrada. Ya sea por la puerta de escaleras negras o incluso por el refuerzo de Geisha para hacer el dominio. Sabemos que no van a tener solís, entonces, el juego en vertical. Lo único que te podría dar información, en este caso no de utilidades, sería un pulse y cámaras, por supuesto, ya sean de Valkyrie, de Maestro Antibalas. Pero me interesa mucho el planteamiento que trata de realizar en esta ocasión Make a Me Ball y cómo también puede llegar a denegar este avance el equipo de Alfa Teris. Sí, de hecho, podría llegar a ser muy importante también eso que mencionas. ¡Y ahí tenemos el Ronao de Nate! Responde Wolf al último momento, pero por poquito, por poquito, y se le terminaba escapando a Nate. El problema de Nate es que, Nate, a ver, yo no tengo nada en contra tuya y nada en contra de que hagas Ronao, al contrario. Acabas de deshacerte de infame, pero con otro operador tal vez, no con la Sami, entonces, ya no van a tener barrera esquiva. Eso era lo que te iba a decir. De hecho, ¿qué castigaba más? Ir a las barreras esquiva, lo que se perdía. Porque del otro lado eliminaste una Ash, está bien, dos Caps Lock, que el objetivo principal era eliminar este tipo de utilidades y escudo. Pero ahora pierdes una cantidad de protección y de quizás habilitar algunos ángulos que podrían ser la diferencia. Ojo, apertura realizada hacia la zona de Geisha. En este lugar se encuentra el buen Iván, con lo que es el Mousy, respectivamente, tratando de enfrentar. Hasta ahora aguanta al Fateris, es un 4 en contra de 4. Están muy bien posicionados. El equipo de Meikam es el que tiene que proponer. M-King recibe un poco de daño. Creo que fue una granada de impacto la que terminó conectando al Montaña. Está haciendo avance ojo por el lado de Tambor, por el lado de Samurai. Me parece interesante, curioso, por dónde trata de dominar el equipo de Meikam. Pero hasta ahora ya tienen control de toda el área de Tambor. Y esto también podría colocar con bastante presión a jugadores como Fateris, que están tratando de anclar la zona de ET. Sí, de hecho, a ver, aquí el primer paso que tiene que hacer Meikam es ir en contra de Iván, que está en Geisha, porque es una sala muy importante. Entonces Iván también, pues obviamente tiene que mantener esa función. Qué bien. Se lleva la baja, dispara a la cabeza. Acaba de evadir también igual a cegadoras. Puede llegar a lo mejor a crear todavía más coberturas que tiene alguien del otro lado. Le acaban de decir sus propios compañeros. Iván, ten cuidado, porque si te vas hacia adelante y tratas de entrar a Geisha nuevamente, pueden llegar a castigarte. Muy bien, AJ. Todavía no pueden sacar a Iván de sala de Geisha. Está jugando muy bien. Ahí está también ahorita, intercambiando Vale contra The Wolf. Muy bien. El comienzo de parte del equipo de Alpha Teris. En todo momento cientos certeros. Y no nada más eso. De hecho, en ningún momento se echó para atrás. Sí, ese es el punto. De hecho, lo que tú mencionas, no se echa para atrás. Y el tema, ¿cómo ves los movimientos? Fluidos. Él está muy confiante de cómo quiere enfrentar. Y además está tomando los ángulos certeros. Bueno, buena posición para tener cobertura y volver a piquear, abrir nuevamente en contra del rival. O sea, lo terminas mareando, se termina perdiendo. Y Alpha Teris domina de inicio la primera ronda con una muy buena defensa de manos de Iván. El run out the night, que sí fue un poco dudoso. Pero Jai a finales de cuentas, terminan colocando por delante la partida. Los enfrentamientos en contra del montaña fueron claros. Terminan primero eliminando a lo que fue la Iana de mano. Esa fue la primera eliminación que caía a mano de Iván. Le generó mucho daño a Leis también, que era novice en esa instancia. Mira, entonces, hasta ahora, por lo menos lo que es la primera ronda, promete demasiado por parte del equipo de Alpha Teris. Sí, no, de hecho, o sea, está muy bien la comunicación que tienen. Me recuerdan bastante, de hecho, también a este Corelti que acabamos de ver. Con mucha soltura, ¿no? Moviéndose en el mapa. En ningún momento vaya teniendo alguna dificultad. Y mira rápidamente, o sea, sale, te coloca también los andantes de espino, los IDS también. Puestos de una manera muy agresiva. Y es porque también Nate va a jugar, no, no, no va a jugar en esa posición. De hecho, va a rotar hacia otro lado. A lo mejor esperando que uno de sus compañeros pueda llegar a tomar este propio lugar que él acaba de preparar. Así que hay que ver cuál de los jugadores del equipo de Alpha Teris es el que se va a mantener ahí. Y más que todo porque Nate no es ese jugador que a lo mejor tú quieres solamente en un espacio, ¿no? Le quieres dar tal vez un poco más de movilidad. Lo mismo que está haciendo Iván ahorita, de hecho, ¿no? Tratando de buscar de manera oportuna algún descuido de parte del equipo de E-Ball. Sí, en este punto ya tenemos a un Iván que está tratando de controlar todo lo que es la zona de Barbacoa. Un enfrentamiento quizás hacia el lado de Baño, escaleras negras. Por el momento un Maycam que mantiene su centro de ataque. Quieren limpiar la zona de Geisha. Quieren limpiar lo que es esta área de T. Por supuesto, Altar y Dragón. Pero hay que tratar de abrir un poco más el juego. Siento yo que generar un poco más de flanks, generar una distracción al rival. No que todos los jugadores de la defensa se centren solamente en un área. Ojo con el ángulo, es bueno por parte de Motumbo. Va a conseguir la eliminación y buenas noches a Haas. Buenas noches a uno de los principales fraggers del equipo. Wolf recibe daño también, pero el descuento que cae en contra de Fatal. Se van a perder algunos de los D-Magnetos. Esto es un 4 en contra de 4. Sin embargo, Wolf está bastante lastimado. Y era Fatal, de hecho, el que tomaba esta posición que al inicio les había dicho, ¿no? Que estaba preparando Nate. Exactamente, es él quien decide quedarse aquí. Y es que también, de alguna manera, esos D-Magnetos iban a empoderar todavía más estos A-10. Ahí está Nobis, acercándose un poco. Ahí, muy bien, castigando a Jay en lo que era el descuido. Tiene ahí Motumbo la responsabilidad. Hay dos, Motumbo, hay dos, hay dos. No te asomes tanto. No sé cómo se escapa ahí con vida. De hecho, esa era una oportunidad clara para el equipo de Makeup para poder eliminar a Motumbo. Que en el 2-2, el equipo de Alfa, que logra todavía reponerse. Se encerró. Sigue ahorita avanzando y están en un dilema. Exactamente, porque está totalmente enresorado también igual en esta zona. Va a tener que pensar muy bien hacia dónde va a moverse junto con su compañero. Sobre todo porque ya les están haciendo el plan de, aunque lo acaban de deshacer ahorita. Quedan en el 1-1. Y Nobis termina el trabajo. Pensé que la sacaba a Motumbo por un segundo, triple asesinato. Pensé que la había sacado. Pero no, ahí Nobis fue el que terminó siendo el certero. Y logra la ronda, el equipo de Makeup y Ball fue un poco anticlimático ese cierre. Sí, fue raro. Porque fue un enfrentamiento, bueno, fueron dos enfrentamientos al mismo tiempo. Entonces se pierde un poco la cámara. Pero 1-1 el marcador, Makeup logra responder. Oye, hay que decirlo. Vamos, a ver, esto es temprano todavía. Estamos recién entrando en la ronda número 3 del primer mapa. Pero el crecimiento también de Makeup y Ball se ha hecho ver. Se ha hecho ver. Sí, de hecho, o sea, de ser un equipo que terminaba en último lugar de lo que es su grupo. Ahora, pues, también ha tenido la oportunidad de poder seguir todavía con vida. Y estar buscando también ese pase a un millón de Copenhague. Alfa Terix, pues, bueno, también igual. Obviamente ha demostrado que jornada tras jornada. Ha tenido también igual su crecimiento. Y se ha podido consolidar, de hecho, como uno de los equipos top 3 de la región de la Ratham League. Al menos ahorita en lo que dan las partidas. Así que quedan ellos, ¿no? Demostrar esa superioridad también en este mapa de Rascacielos. Y en esta serie, el mejor de tres, de hecho, en general. Porque después de eso, vamos a tener un Clubhouse donde se podría cerrar todo. O tal vez igual. Y nos vamos al mapa de Desider, que es un café Dostoyevsky. Y este Rascacielos se me hace, pues, un muy buen mapa para poder empezar. Otra vez repiten, de hecho, lo que es esta defensa en balcón de oficinas. Creo que quieren repetir lo que es el side. Saben que pueden hacerles mejor las cosas los jugadores del equipo de Ateris. Fatal se va a mantener todavía en este lugar. Pero yo creo que va a jugar tal vez un poco más mesurado. Porque ese fue uno de los problemas principales a los que se enfrentó el equipo de Ateris. La caída de Fatal le permitió un gran movimiento a la escuadra de Makeup Revolve hacia lo que es los adentros de este mapa. Adentros que estaban muy cerca, obviamente, del side. Entiendo que los ADS al exterior son para capturar todos los dispositivos que traten de llegar a destino justo del ángulo de la pared. Pero hay que tener cuidado porque hay Twitch disponible y esos ADS pueden esfumarse en cualquier momento. Ahora, no en esta instancia, pero si el equipo de Makeup se empieza a dar cuenta de estas situaciones, puede llegar a empezar a contrarrestar este tipo de estrategias. Cuidado, Infame, nuevamente al piso. Me lo downean muy rápido a uno de los principales entries del equipo de Makeup Revolve. Y esto es un problema. Alfa Ateris jugando de forma inteligente a la hora de tratar de encontrar enfrentamientos. Y sí, fue un tapete de bienvenida el que terminó capturando al buen Infame. No se lo esperaba en la zona de la ventana. Iván está lastimado. Recibió una gran cantidad de daño. No sé de quién porque él no logró repartir. O sea, a él le llegaron y le dijeron desde aquí. Neida al piso. Logra el descuento. Él, el tache, respectivamente, termina cayendo en las manos de Nobis. Y acá tenemos a un IGL, un Nobis, que ha remontado también un nivel impresionante. Virtualmente es un 4 en contra de 4 porque no me van a levantar, Infame. Sí, no, al parecer igual no le van a prestar ayuda. Es que también igual no se quieren arriesgar. Y sí, de hecho, Nobis ya tiene 5 asesinatos. Debe tener cuidado el equipo de Alfa Ateris con este jugador. Si bien ha estado denegando Infame, de todas maneras, Nobis ha mostrado un crecimiento también a diferencia de la última serie, el mejor de 3, o bueno, más bien de la primera serie, el mejor de 3, donde vimos su participación dentro de lo que es la Latam League. Ahí tenían información en contra de Iván. Muy bien, M. King llevándose esta baja sorprendiendo. Viene Jay también para poder tomar el retake. Y ahora desde la parte superior va a tener que ir hacia adelante todo el equipo de Make a Mevolve. Y Ateris empieza a gastar los canister como debe de ser para poder crear esa contención que pueda parar a esta escuadra de los pandas. Se está acabando el tiempo, Trick. 37, 35 segundos ahorita. Y de momento, esto lo podrían controlar entre los 3 jugadores del equipo de Alfa Ateris. Tenemos un 3 en contra de 3. Bastante daño en contra de Nobis y en contra de Infame. Wolves, por otro lado, se encuentra full vida. Ahora ya no. Mitad de vida. Cuidado el equipo de Make a Mevolve, que juega con el cronómetro en contra. Sin embargo, con la ventaja numérica, Wolves que elimina a Motumbo. 3 en contra de 2. 10 segundos que quedan. ¡Ojo! 3 en contra de 1. ¿Qué pasa, Alfa Ateris? ¿Qué pasa, Alfa Ateris? Que se me acaban de perder. Siento yo que respetaron demasiado en esa ronda. Respetaron demasiado al equipo de Wolves. Trataron de jugar con el tiempo. Y sabemos, nosotros dos, sabemos que ese no es el sello de estos jugadores. Sabemos que ellos van, te cazan y te destruyen. Sí, no, y de hecho, eso que tú acabas de mencionar es una de las cosas que se están empezando a extrañar, ¿no? En este mapa de Rascacielos. De Rascacielos, sobre todo. Al menos en la ronda número uno, sí vimos un gran movimiento, ¿no? De parte de los jugadores del equipo de Alfa Ateris, pero sí, hay que perderle el respeto a Make a Mevolve. Ahora, para empezar, ya te sacaron dos rondas al ataque cuando es el rol más complicado en Rascacielos. O sea, por ende, tú estás obligado a tener que sacar tres rondas consecutivas. Si quieres que esto vaya un 4 a 2 y que sea realmente aceptable, ¿no? Para lo que son los estándares de posibilidades que tenemos en este mapa de Rascacielos. Sí ha sido, por así decirlo, como tú bien lo mencionas, no sé, un poco de duda de parte de los jugadores, un poco de respeto hacia la escuadra de Make a Mevolve o tal vez un poco de miedo a morir también, ¿no? Y darle alguna ventaja innecesaria al equipo atacante. Pero también esto siento yo que está, de alguna manera, limitando, ¿no? La agresividad y el nivel que estos jugadores nos muestran individualmente. Acá lo que me está preocupando para Alfa es que estamos viendo a un Make a Mevolve que si bien tiene al Novis a máximo nivel, has que está anulado. Has que está anulado y no logras tomar esa ventaja considerando que Has es uno de los principales fraggers del equipo, junto con Infame. Misma situación, Infame tampoco es que haya aparecido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al equipo de Alfa Teriz, por lo menos dentro del inicio? Ahora tienen que jugar a esta contracorriente, tampoco es que sea una diferencia gigante. Eso creo yo que es una de las cosas que hay que tener muy a consideración. ¡Ojo! Porque Fatal termina cayendo y es que me erró los tiros. Me erró los tiros. Acá, la propuesta de agresividad, excelente. Pero tienes que acertar. Tienes que acertar. Y ahora, la desventaja. Si bien pierdes al Jagger, ya colocaste tus dispositivos, aún así es un 5 en contra de 4 y va a ser un limitante para tu equipo. Y ahora tienen a Matumbo, de hecho, ahí en lo que es escaleras de emergencias. A lo mejor igual y con esos canisters puede llegar a detener un poco a Mking, pero el problema es que también la presión que le están haciendo es muy prematura. Sí. Es un minuto con 50. Y ya están encima de él prácticamente. Entonces, Jade, de hecho, va a tener que actuar ahí para poder quitar un poco la presión sobre su compañero. Y ahora va hacia adelante, de manera muy arriesgada también, pero muy inteligente. Porque puede llegar a sorprender a lo mejor a los jugadores del equipo de Make and Beeple. Creo que se percata a lo mejor de que lo pueden ver con un dron o de que intuyen de que está en esa posición y ahora pierden a un jugador más. Nate que castiga infame. Eso es lo que tiene que hacer ahorita el equipo de AlphaTiris. De alguna manera, hay que responder. Hay que tratar de acabar con la escuadra de Make and Beeple porque ya te sacaron dos rondas. Una más al ataque y eso sería desastroso para la Serpiente. Sería catastrófico. Por ahora, Anclan de buena forma. Sin embargo, la diferencia sigue a favor del equipo atacante. Un control desde la zona de escaleras Cafés por parte del Flex, si no me equivoco. Es Nobis el que trata de enfrentar a Nate. Van las barreras Kivas para cerrar y tratar de tomar otros ángulos de enfrentamiento. Muy inteligente. Sin embargo, todavía no tiene la claridad. El descuento es por parte de Jay en contra del buen Haas. Tres en contra de tres. Posibilidades para el equipo de AlphaTiris. El montaña ya está avanzando en la zona del pasillo. Recibe daño Wolf, producto de ese SMG11 que tiene en su mano Motumbo. El daño en contra de Motumbo podría llegar a ser letal, pero están perdidísimos los ángulos. ¡Jay! 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 ¡Triple asesinato! ¡Va a caer M. King! No, todavía no. Quedan 25 segundos. Está bastante lastimado. Una pokebola no hay. Ya se las gastó Jay. Y ahora va a tener que tratar de jugar al plante o buscar eliminaciones. La parrera esquiva que empiezan a hacer su trabajo. No sé si es el ángulo para plantar porque le vas a estar dando la espalda al rival. Van los disparos por parte del Rey Panda tratando de encontrar una eliminación. No queda tiempo. Siete segundos. Está buscando enfrentamientos. Sin embargo, el cronómetro que termina jugando en su contra ya sabe perfectamente M. King que no puede hacer nada. Y acá tenemos ronda para el equipo de AlphaTiris. ¡Jay! El arquitecto de la ronda número dos. Sí, no. Lo que hace Jay ahí es brutal. Y también aprovechando mucho la naturaleza de este mapa que te otorga este tipo de oportunidades. Tienes prácticamente visión abierta hacia todos lados. ¿Por qué? Porque obviamente no refuerzas tú como defensor todas estas paredes. No solamente las importantes para que no te hagan a lo mejor un plante sorpresivo. Con esto tienes la posibilidad de poder salir como él. Centrarse en lo que es el jugador que se encontraba apuntando ya dentro de lo que era el pasillo cerca de las escaleras de emergencia. Y desde ahí salir y acabar con el otro jugador. Se le va la oportunidad de poderse llevar al montaña pero es que el daño ya estaba hecho. Acabar con estos dos jugadores era lo esencial y lo vital para poder parar esta ronda. Y no nada más eso. Pues deja solo a M. King. M. King con el montaña pues sabe que no puede hacer nada y por eso mismo a pesar de que buscan enfrentar de manera agresiva a los últimos dos jugadores del equipo de Alfa Teris decide mejor resguardarse y aprovechar ese tiempo pues para poder guardar el KDE porque no le veo de otra. Ahí lo hace muy bien el equipo de Alfa Teris y ahora tiene que volver a repetir esto. Dos rondas más. Lo vuelvo a decir si Make a Me Ball saca una sola ronda más ellos ya estarían perdinándose para poder ganar este primer mapa. Sí, es un punto en el que tú dices básicamente la estadística del mapa que empiezas a jugar en tu contra. Ahí Make a Me Ball tenía posibilidades de llevarse esa ronda número 3 pero siento que dudaron también. Dudaron de ir a buscar el enfrentamiento de cómo buscar el enfrentamiento y acá creo yo que para esta ronda ya la ronda número 5 de este primer mapa no va a ocurrir esa situación nuevamente. Van las Claymore por supuesto evitar cualquier intento de run out de parte del equipo de Alfa Teris y el avance que ya tiene ya tiene una idea de nuevamente tomarse desde el lado de Karaoke T y por supuesto también lo que vienen a ser estas áreas de Samurai y Dragón. Ahora sí o sí necesitas tener un poco de distracción desde los ángulos de Bridge. Sí o sí necesitas gente que te está haciendo ruido y nuevamente lo que digo o sea splitear la defensa es lo más importante en estas instancias para todos los mapas o sea no es solo no es solo en tema de rascacielos es importante splitear para que tener mucho cuidado con lo que son los cuellos de botella al final que te vas a enfrentar. Bueno ahora ya están trabajando Iván junto con lo que es Motumbo obviamente tienen que separarse también no es algo rentable tener a los dos jugadores dentro de lo que es la misma posición si bien están apuntando para el mismo lugar de todas maneras deben de estar en zonas totalmente diferentes porque sin una granada o dos granadas podrían llegar a castigar bastante esta propuesta de defensa de parte del equipo de Alpha Teris ahora de momento van a jugar cerca de lo que es el site de las bombas nuevamente y ese es el tipo de cosas que a lo mejor igual ya hemos estado diciendo que son un poquito cuestionables y que a lo mejor no les da la oportunidad de poder hacer ese juego agresivo por poco Motumbo ya veía de frente la muerte eso era un misil no era una granada la velocidad que pasó fue impresionante ojo con el ángulo de Iván que trata de enfrentar la zona de Altar y Dragón tiene posibles dos enfrentamientos el ángulo no es favorable demasiado lento por parte de Nobis aparentemente ojo que está trabajando en vertical van los disparos que empiezan a caer me parece que Iván trataba de conectar algunos tiros sin embargo no termina siendo rentable 5 en contra de 5 40 segundos que quedan en el cronómetro esta área ya está abierta va el primer enfrentamiento Jay que lo consigue en contra del buen Hass termina siendo completamente letal 5 en contra de 4 ventaja para el equipo de Alpha Teris control de escaleras principales por parte del buen Jay termina recibiendo una gran cantidad de daño uno de vida 20 segundos ¿dónde está Make a Me Ball el descuento el descuento es por parte del buen Iván buenas noches le decimos a Nobis es un 5 en contra de 3 en esta instancia vemos el avance por parte de Emking desde la zona de Samurai una bala en contra de Motupa pero aparece aparece el equipo de Alpha Teris y tenemos problemas para Make a Me Ball porque no logra no logra capitalizar una ronda más para tratar de sentenciar el mapa así es parecía que iban a alcanzar la ronda perfecta y esto es lo que estamos esperando de la escuadra de Alpha Teris al inicio de este mapa de Rascacielos última oportunidad de Evolve de poder emparejar las cosas si no nos vamos a un 4 a 2 al cambio de roles y sería algo bueno para el equipo de Alpha Teris tenemos un tweet de pantalla de parte de Richie que nos dice ándale este tipo se llenó puro pincha Teris eso ALB un beso al Zoro y a Tric pues un beso a toda la fanaticada del equipo de Alpha Teris manden sus tweets también con el hashtag de Blas bueno de BR6 Latama así es como nosotros los vamos a encontrar en Twitter y los vamos a leer aquí también en la pantalla muchas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros me dio mucha risa el ándale y después fue como vamos para allá de frente de frente pago la multa pues ya ni modo pago la multa espero que no me multen a mí él fue por si acaso recuerden fue Zoro ya saben acá tenemos el 3 a 2 Alpha Teris que se recupera logra dar vuelta a la situación de desventaja en la que se encontraba y es muy importante para los chicos de Alpha Teris poder dominar este mapa recordemos que es su selección vamos a la zona de baño vamos a la zona de habitación principal por ahora el equipo de Maycam si hace cambios son Infame y Emkin que andan rotando de operadores quizás en la selección uno dice sabes qué vamos a atacar con esto mejor todo lo demás ya viene a ser Hask Nobis y Wolf terminan siendo mismos operadores Nobis rota entre Thatcher y Sledge respectivamente vemos a Nate que se prepara para un enfrentamiento Rapid que está realizando va a salir lo están esperando saben perfectamente donde se encuentra no se le acaba de caer un jugador de Alpha Teris se le acaba de caer un jugador de Alpha Teris el aculefuello daño en contra de Hask y casi casi que Nate terminaba igualando la cantidad de operadores y no sé si pueden llegar a lo mejor a rehacer la ronda creo que ya no este creo que hay un límite de tiempo si no me equivoco por ahí los digops después nos pasarán ahí la información pero creo que creo que tienen que continuar por lo que estamos viendo si el tiempo ya no daba si ya no hay ese tiempo y no que mala suerte una desconexión en este momento Trick terrible terrible ahí regresó el buen Iván y ahí es donde dice Iván si te vas a desconectar desconectate antes pero el que se acaba de desconectar es Hask ¿por qué? porque hay un secuatrazo de manos del equipo atacante defensor perdón ahora ¿era C4? ¿fue un impacto? fue un C4 ¿qué tenía en C4? ah Nate sí Nate exactamente fue el que se lleva la eliminación oh bueno fatal 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 no 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 fatal no fatal termina de recargar ya después vas hacia adelante no le gana el hambre le gana el hambre y Nobis todavía sigue en pie y tremendo error ahí pero pues bueno a todos nos ha pasado también ahora queda solamente Botumbi Nate pero eso mismo también retrocede qué balita Nate qué balita qué balita le acaba de acomodar y ahora pueden llegar a lo mejor igual a tomar la decisión de detonar algunas cosas ¡no bueno! ¡no bueno! ¡triple asesinato! ¡márcateles Nate! ¡márcateles! solamente queda Wolf y Nobis para tratar de sacar esta ronda a favor del equipo de Make Me Ball del otro lado está Motumbo está Motumbo y Nate nada más así como suena N-A-D Nate ¿cómo vas a enfrentarlo ahora? ahí están acercándose ya desde diferentes ángulos el problema es que se están tomando también mucho tiempo y esto puede llegar a costarle bastante caro al equipo de Make Me Ball miren las cegadoras no le está afectando para nada ahorita el equipo de Alpha Teris tienen muy buena posición el droneo pero es un droneo también igual un poco tardío no sé si te puedas quedar ahí a lo mejor en esa misma posición Nate no sé si sea la mejor idea quedarte en ese mismo lugar te están empezando a rodear Motumbo 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 que no reacciona a tiempo y deja solo a Nate Nate con la posibilidad de poder hacer el clutch y el ace también se está acabando el tiempo puede llegar a lo mejor afectarlo vienen las granadas cegadoras por poquito trick pero esa desconexión cala también Make Me Ball que logra la ronda igualdad 3 a 3 y te digo Iván si te vas a desconectar antes de que pase el tiempo reglamentario por favor antes de que pase cosas de que pueden hacer un rehost no en el punto ciego no en el punto en el que no alcanzas a decir nada pero bueno 3 a 3 esto es una situación complicada para el equipo de Alpha Teris y creo que ya entrando nuevamente a lo que es este tema de cómo están rindiendo o cómo están rindiendo ambos equipos misma situación misma situación que creo que siento que claramente hay una diferencia en la cantidad de rondas que se están obteniendo pero el crecimiento de Make Me Ball para resaltar y nuevamente te lo digo o sea no sé si crecimiento pero Nobis está jugando una locura Nobis está jugando una locura y me faltan los fraggers principales me falta Infame Hasp no ha estado literalmente no sé si no sé si se desconectó Hasp primero o Iván fue Iván y luego ya desconectaron a Hasp del secuatrazo creo que Hasp viene desconectado de antes o sea no llegó al juego sí no Hasp ya perdidísimo ahorita o sea de todas maneras a él le ha costado trabajo al equipo de Alfa Teris ¿cómo es eso de que fuiste a la casa de Alfa Teris a pesar de los cables? ¿me explicas? no, claro que no ¿me explicas? pensé que ya te habíamos ya te habíamos rehabilitado yo no le haría eso al equipo de Alfa Teris no me los quieres echar en contra no hombre no si no viene este bueno eso es cierto apasionados los fanáticos del equipo de Alfa Teris no gente solo no fue solo no hizo nada no yo no fui lo tengo acá al lado y está amarrado créeme créeme que me gusta mucho ver esta partida también igual y que sean unas partidas con un nivel muy parecido entre ambos equipos porque porque a final de cuentas eso nos hace disfrutar más lo que es este este es Ish ahí está Novice es el encargado ahorita de cuidar toda la zona de Geishas caerá alguien en las trampas y creo que van a ser 12 dos jugadores los que van a tratar ahí de poder hacer el daño la apertura obviamente para poder tener también un poco más de conexión y cuidado ahí porque Novice tiene un ángulo muy interesante y es el jugador con más bajas también igual si se lo lleva el equipo de Alfa Teris tendría una ventaja muy grande si tiene que tener mucho cuidado y que no haya sido droneado retrocede retrocede ahí esperando sigue anclando esta área creo que ese es uno de los puntos importantes porque también no vas a vender todo Geisha van a tomarte el side Nate recibe una gran cantidad de daño los disparos por parte de Infame termina siendo eliminado buen avance de manos de Fatal ¿por qué? porque se cuela desde lo que viene a ser esta zona del bridge recordemos si colocas la carga Fatal doble doble y cuidado porque puede caer el triple asesinato por parte de este jugador sin embargo ahí lo terminan descontando es la Sammy es Haz que consigue su primera eliminación Granada Impacto un poco de daño solamente al buen Iván y esto termina siendo un poquito contraproducente cuidado despierta despierta el pequeño y también otra eliminación de manos de Laruni dos en contra de dos y acá tenemos posibilidades de eliminación de manos de Iván que busca y la pistola la pistola que termina conectando y por otro lado Matumbo que da acá la ventaja al equipo de Alfa Teris así es le da una ventaja muy importante a la escuadra de Alfa Teris y ahora ahora a pesar de que van al rol difícil de todas maneras logran ahora sí concretar esa ronda número 4 a favor de ellos vamos a la número 8 también y es un mapa de rascacilos bastante interesante también el que estamos viendo entre los dos equipos creo yo que han estado también llevando unas defensas bastante digamos así tradicionales dentro de lo que es este mapa bastante importancia por ejemplo a la zona de Geishas como tiene que ser en la mayoría de las ocasiones también empoderando un poco lo que es las escaleras negras que de alguna manera pues le dan cierto poderío a lo que es la defensa y de igual manera los atacantes tratando de presionar estos mismos lugares hemos visto también muy pocas bajas que han sido fuera de lo que es este tipo de zonas ¿a qué me refiero con esto? algún roaming por ejemplo que ya han hecho las escuadras defensoras que pudiera llegar a ser asertivo no lo hemos visto tanto dentro de lo que es este mapa de rascacilos en la ronda número 8 ya se están preparando ambos equipos del lado de la escuadra de Make a Me Ball al parecer le van a sacar un poco más de provecho a esas electro garras de LK y bueno pues acá lo van a enviar con el Mosi vamos a ver si pueden llegar a capturar a lo mejor algún dron que podría ser muy importante también dentro de lo que es este mapa yo no me preocuparía tanto por los perros yo diría que tiene que capturar eliminaciones es uno de los principales es que cuando ya no puedes ahorita capturar eliminaciones pues mejor los drones están más fáciles hay que tener mucho cuidado ahí vemos que están sacando información el buen Haz con las cámaras a ver si es que tiene un poco de idea de donde trata de atacar el equipo de Alpha Teris ojo que se viene una o por lo menos trata de plantear un avance agresivo el buen Nate con el Bug ingresar por escaleras negras rápidamente con la Skeleton Key y dominar todo lo que viene a ser esta área de Karaoke y T está esperando que sus compañeros logren dividir juego dos jugadores que están en esta zona por parte del equipo de Make a Me Ball uno es el Wamai y se me quedó atrapado ahí se me quedó atrapado el avance y el descuento doble por parte de Haz Neidy van a dormir cuatro en contra de tres y el bricheo que empieza a ser ejecutado en la zona del side así es pues al parecer no solamente agarró drones agarró una doble baja Haz ahora sí está apareciendo para el equipo de Evolve y ahora Tremendo Fatal, Motumbo y Jay limitados también igual en lo que pueden llegar a ser creo que lo conoce muy bien Jay no sabe de la posición que tiene ahorita Nobis no sabe de la posición que tiene Nobis no hay información lo caza y ahora me dejan todavía más mermado al equipo de Alpha Teris con Fatal y Motumbo en una situación en la cual no saben hacia dónde moverse ahí está Fatal acercándose un poco por la oficina aunque dicen no sabes que si me sumo por ahí creo que voy a morir y es que cuando ya ves esa apertura ahí realizada y dices no pues ya el ángulo me lo tienen ganado Tric ¿qué vamos a hacer ahora? van a utilizar algunas granadas de humo también para poder crear una distracción y creo que es lo que hizo Fatal ahorita para poder se asomar ahora sí y tratar de ganar algún ángulo no solamente eso va a tratar de hacer algunas aperturas y mira nada más lo que le está regalando también de oportunidad no sabe muy bien Motumbo lo tiene al otro lado doble tiro puede salir no puede salir ahora sí ya se alcanse a mover se pone resguardo oportunidad grande para Alpha Teris todavía queda un C4 en manos del equipo de Make Up Evolve están con el tiempo en contra el equipo de Alpha Teris tiene que ser inteligente a la hora de tratar de plantar tiene que ser un descuento y plantar arriba de la mesa pero no importa no importa no importa no importa porque Fatal que aparece y termina eliminando a Hask es un 2 en contra de 1 tiene que tratar de cluchar el buen Emkin en esta situación que se encuentra con el Kaid vemos que está en la zona inferior tratando de esperar comunicación de parte de sus compañeros C4 en mano escucha lo que es ese bote de humo también ve está esperando donde está realizándose el plante cuidado que viene el C4 lo va a volar ¡Dubla! ¡Se encuentra! ¡Somor parte del Rey Panda! ¡No! ¡No! ¡Ah no! ¡No! ¡No! ¡Emkin! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Increíble! Ya provocando el equipo de Alpha Teris es que también es ese C4 bien colocado con la información precisa la gente de Alpha Teris la gente de la gente de la gente de Macam todos nosotros es aplauso para Emkin aplauso para la comunicación ese doble C4 también habla de que el jugador de Alpha que estaba dando la cobertura se acercó un pixel de más un pixel de más pero aplauso para el Rey Panda por tremendo C4 que acaba de marcar también igual o sea vaya Emkin también hay gente de Atiris que le tiene bastante cariño por esa estancia que tuvo con este equipo es lógico es lógico como cuando le aplaudes a un exjugador que estaba lo mejor en tu equipo de fútbol favorito o lo abucheas dependiendo de que tipo de aficionado seas también ahí estamos ya ahora sí en la ronda número 9 4 a 4 una partida bastante pareja entre estos dos equipos y es apenas el primer mapa de esta serie el mejor de tres teniendo tremenda mesa y plantar en el piso pero sí te expones demasiado encima de la mesa o sea no sabías dónde estaba parado y tampoco sabían que tenían información porque el ping 2.0 fue el que le dieron el que le marcó creo que era una cámara de Valkyria me parece era una cámara de Valkyria dentro del site o algún Mosi tal vez no Mosi creo que Hask no capturó ningún dron era una cámara de Valkyria si no me equivoco lo que había dentro del site que le terminó dando la información a Emkin para conectar ese 4 4-4 en el marcador cerradísimo cerradísimo y qué lindo rendimiento por parte de los dos equipos si no en definitiva creo que es una de las partidas más interesantes que nos ha tocado ver el día de hoy las de pues la serie pasada estuvo un poquito disparejo ay no creo que puede llegar a castigar a lo mejor a ya Nate no ya nada más está colocando la barrera aquí para poder tener este ángulo bien y ahora cómo vas a poder hacer la entrada ahí está colocando nuevamente la barrera aquí del otro lado está el escudo pero creo que esta barrera aquí le ayuda más a lo que es este Nate ¿no? que al propio equipo de Make a Me Ball si tengo muchas dudas en este momento creo entiendo yo que quizás es para darle un poco más de cobertura en ángulo al escudo pero a ver sinceramente tengo muchas dudas muchas dudas muchas dudas si hay alguien lo quiere explicar dentro del chat yo los leo con atención eso sí tratar de dominar la zona de escaleras negras si puede llegar a complicarse sobre todo porque están jugando con el tiempo con la barrera con la puerta entonces después te vas a tener que enfrentar a los canisters lo que puede ser a lo mejor es para poder evitar el movimiento con prontitud hacia delante de lo que es el montaño y que dé información de más que tenga que abrirse demasiado y entrar mucho y eso a lo mejor le dé oportunidad a los canisters de poder funcionar si podría llegar a ser esa la función ahí está la granada la calentó de más por poquito sí la calentó de más le bajan eso sí la mitad de la vida pero eso tenía que ser una baja clara para el equipo de Alfa Tenis se me quemó el pollo en el horno diría yo se me quemó el pollo en el horno porque ahí era un poquito menos y estaba a punto a punto perfecto para eliminar a Haas que vemos en este instancia 5 en contra de 5 buen ángulo por parte de Motumbo hacia lo que es esta área del pasillo entre bombas Iván queda eliminado se pierde la knock también se pierde la smoke buen descuento por parte de Jay un gran daño en contra de Ney demasiado daño en contra del montaña 4 en contra de 4 ya tienen dominio de la zona de Black pero Motumbo no se lo esperaba no se lo esperaba Nobis y ahora tienen una desventaja 4 en contra de 3 ángulos tomados por parte de Fatal tratando de encontrar una eliminación sorpresiva y sí buen descuento de parte de Fatal pero pierden a la montaña pierden el tanque de avance Fatal que busca sabe que puede encontrar pero me derra los tiros me derra los tiros en contra de Haz en contra de Basami es solo Jay el que queda con vida con la Noma tratando de encontrar enfrentamientos pero no tiene la seguridad para lograrlo y descuento por parte de Make a Me Ball ronda nuevamente para los pandas que colocan esto jugoso a su favor y con la panorámica habíamos visto algo muy interesante también el jugador que se encontraba en Geisha que si no me equivoco era muy importante porque era el único jugador que estaba creando esa pinza de hecho en cuanto es eliminado creo que Jay es el que sale directamente para poder hacer el rappel y para poder tener un poco más de ángulos que puedan llegarle a dar otra visión al equipo de Alpha Teris y poder encontrar a los jugadores de la escuadra de Make a Me Ball y tratar de castigarlos pero esa baja esa simple baja fue la que limitó demasiado lo que era el ataque del equipo de Alpha Teris porque necesitaban a este jugador dentro de lo que era Geisha porque de algo se significaba lo que era este ataque seguían la prisión por ejemplo desde lo que era escaleras negras con el montaña del otro lado teníamos este jugador en Geisha si ese jugador seguiría en pie y los demás quisieran salir a poder enfrentar esa montaña o a los otros jugadores que nos acompañaban le iban a regalar la espalda a este propio jugador que se encontraba en Geisha entonces iba a limitar bastante lo que es el movimiento de parte del equipo de Make a Me Ball y también los podía llegar a castigar desafortunadamente para la escuadra de Alpha Teris pierden a este jugador de manera temprana y con eso usted lo vio Alpha Teris tuvo que dividirse y al momento de dividirse quedó más débil el ataque que estaban proponiendo en escaleras negras profesor puede repetirme me quedé en ataque a Geisha me quedé en ataque a Geisha puede repetirme por favor y ahí es cuando el profe dice no era solo una vez si nada más era una vez va a tener que ser más rápido para la próxima señorita qué pena qué tristeza perdón chat lo intenté lo intenté traté de entender un poco mejor pero la realidad es que vamos a un punto en el que Make a Me Ball se siente muy cómodo y también acá otro de los puntos que yo te decía en defensa aparece Haas en defensa aparece Haas y también te coloca ese punto de presión en contra de Alpha Teris porque en ataque no estaba y aún así te sacaron rondas no estaba ni él ni Infame y Infame también todavía bastante bastante perdido el jugador de Make a Me Ball pero acá me falta esa chispa de Alpha Teris me falta esa chispa con la que nosotros siempre lo hemos conocido y con la que también lo vimos en este en este último tiempo y también hay que acordarnos de algo o sea Trick aquí no es tiempo de guardarse nada no es tiempo también igual de llegar nerviosos estamos en una partida de eliminación directa ¿qué quiere decir esto? que si uno de estos dos equipos pierde esta serie el mejor de tres queda fuera de cualquier posibilidad de convertirse en el segundo representante de Latinoamérica en el mayor de Copenhague por eso es importante que Alpha Teris despierte y Volve está haciéndolo bien porque viene para empezar del pre-LTQ Alpha Teris tiene que demostrar esa superioridad que ha tenido al menos dentro de la fase regular de la Closal League si es lo que quieren hacer la historia de la redención vemos los disparos terminan dauneando a Novis el descuento que también cae de parte del equipo defensor doble terminan perdiendo a Motumbo y a Nate dos granadas de fragmentación fuera ojo que fue un enfrentamiento por parte de Jay cae y van también ¿qué pasa con los pandas? Dios mío los pandas que dicen la serpiente el lobo da lo mismo acá el panda es quien manda y terminan colocando el punto de partida dentro de Rascacielos así es tenemos un punto de partida peligroso el equipo de Alfa Teris que ya no tiene derecho ahora a cometer ningún error ya no pueden cometer ningún error más están teniendo problemas están cayendo en contra del equipo de Make a Me Bold los antiguos aliados ahora son enemigos y le están plantando cara a la serpiente y están tratando de poderse llevar el primer punto y a lo mejor deje fuera el equipo de Alfa Teris de cualquier posibilidad de poder estar en el Major de Copenhague pausa táctica tiempo para poder hablar no sé si este sea el momento correcto tal vez debió haber sido un poco antes era antes pero aquí es donde tienen la posibilidad de comunicarse de poder enfocarse de poder meterse nuevamente a esta partida pero si se ve difícil se ve complicado y ese mapa de Clubhouse les está respirando en la nuca Alfa Teris era antes era antes esta pausa táctica ahora es completo destiempo está bien puedes remar una ronda en una de esas si logras conectar bien las piezas del equipo podrían llegar a ser las dos y llevarte al overtime pero corres mucho riesgo corre mucho riesgo innecesario y make a me ball haciendo su trabajo y esta es como la realidad de los esports mi buen soro tarde o temprano el que era miembro de tu equipo el que era compañero tuyo se va a convertir probablemente en tu rival a derrotar y el rey cobra el rey panda emking creo que si no me equivoco hasta el momento uno de sus mejores partidos si de hecho o sea que casualidad que sea contra el equipo de Alfa Teris no puedo creer que sea la mejor partida de ellos dos en contra de la escuadra de Alfa Teris ahí ya de momento el problema es la situación en la que están y el contexto que también tiene este enfrentamiento el problema es que están en el rol de atacantes y que es el propio mapa del equipo de Alfa Teris Trik si esto termina 2 a 0 también sería tal vez el día más anticlimático ¿no? de esta el CQ piensa si completamente piensa que el día de ayer la primer semifinal que veíamos perdón el primer cuarto que veíamos a esta hora recién estaba terminando el tercer mapa del primer partido mis compañeros son nostrales mis compañeros son nostrales bueno ahí vamos a obtener un poco de información en lo que está haciendo ahorita Nate fatal recibir daño tiene el llamado también igual de la tóxica es la boca Evi no es la tienda mexicana departamental que vende muebles muy baratos ahora Nate ahora Nate cuidado tienes la mitad de la vida saldrá a lo mejor uy lo quiere ir a cazar Haz ¿qué? lo quiere ir a cazar Haz C4 lo rompió en el aire sí a tiempo Nate tiro al plato por poquito y le devolvían la llamada tiro al plato astro en contra de ese C4 lo vimos creo que es la primera vez que vemos tan clean como rompen un C4 en el aire pero acá la ventaja es por parte del equipo de Make a Me Ball Kaivan Haz que descuenta remontó remontó el pequeño astro de Make a Me Ball 5 en contra de 4 problemas para Alpha Teris ya utilizaron su pausa táctica veremos si es que pueden llegar a cerrar el mapa al equipo de Make a Me Ball por otro lado Alpha Teris tiene que buscar tiene que tratar de encontrar las eliminaciones o siquiera el plante hacia lo que es la bomba sin embargo hay que tener cuidado Mkin tiene C4 Mkin tiene C4 así que no se les ocurra colocarse a plantar no se les ocurra colocarse a plantar porque podría eliminar a varios vemos en este punto lo que es el avance por parte del equipo de Alpha Teris que ya tiene todo control de la zona de tambor y también área de karaoke y Té sin embargo tienen un camino bastante amplio hacia lo que es el área de museo y también la oficina Infame recibe daño tiene que tratar de enfrentar lo están buscando Jake está preparado para tomar un enfrentamiento otro C4 que destruyeron el aire Neida al piso Husky elimina doble asesinato para el jugador del equipo de Make a Me World mucho daño en contra de Nobis Infame que descuenta Potumbo y también le descuenta Fatal Fatal tiene que convertirse en el héroe es un 5 en contra de 1 que haces Mkin que haces Fatal que elimina Wolves todavía están bastante lastimados Husky y Nobis cae Nobis Fatal tratando de ser la estrella Fatal tratando de brillar brillar más que todo el mundo en este punto ya hay una pequeña pausa que toma el jugador veremos si es que trata de conseguir las eliminaciones le van a abrir ángulo desde la zona de museo el jugador está a la izquierda de la puerta no tiene información no veo ningún ping 2.0 trata de encontrar una más la cuenta triple triple por parte de Fanta 10 segundos el problema es el cronómetro Zoro el problema es el cronómetro lo acaba de ver detrás de la mapa pero lo frena es infame el que le entrega la ruta y el mapa Make a Me World así es es un mapa para el escuadra de Make a Me World y el equipo de Ateris que cae la escuadra de los pandas que se alzan con el primer punto de esta serie al mejor de 3 creo que el problema Trick es que ahorita está jugando el equipo de Ateris que traigan a Alpha para poder sacar el siguiente mapa porque si esa bipolaridad ahorita no les está funcionando bien al equipo de Alpha ateris falta ahorita de momento este segundo mapa de Clubhouse pero este inicio en rascacielos y nada bien y tú lo dices falta por así decirlo esa magia que tiene a veces el equipo de Alpha ateris exactamente ese sello de calidad no respeto a nadie no respeto a nadie voy de frente y te gano los enfrentamientos lo vimos en algunos puntos pero también no les salía del todo bien como que no sé si era un tema de incomodidad a la hora de enfrentar o era el playstyle de Make a Me World el que termina el que termina dando este beneficio sí no siento que este mapa no sé no fue para ellos eso sí ya no tiene nada que perder entonces a lo mejor esa es la oportunidad para ellos para poder colocarse como ese equipo agresivo nosotros nos vamos a una pausa y regresamos del otro lado con nuestros compañeros en el sillón ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver, a ver, a ver, a ver lo que acabamos de ver también estuvo muy bueno y es que hoy parece un día completamente al revés ¿eh? completamente al revés a mi gusto no tanto este partido al menos para no, a mí no me sorprende tanto el resultado lo dije creo que fue justo lo último que dije antes de de comenzar ya habíamos tenido un partidazo entre Alfa Teris y la gente de Make a Me World cuando Make a Me World estaba en su peor peor momento y así todos se fueron a tres mapas fue un partidazo lo vuelvo a repetir Make a Me World incluso lo terminaba ganando no, perdón lo ganaba la gente de Alfa Teris entonces no me sorprende que este primer mapa haya sido para la gente de Make a Me World al menos a mí opinión personal podría ya estar de acuerdo ahora con los argumentos que vos tiraste la verdad podría más que nada también porque podría más que nada también porque nada se destacaron varios jugadores del equipo de Make a Me World que empezaron a jugar empezaron el partido como que trastabillando pero luego se logran recuperar justamente luego de la primera mitad oigan chicos estamos viendo ahí en pantalla algunas de las jugadas que hubo en esta partida que recordemos nos fuimos a rascacielos todavía nos falta Clubhouse y tal vez tal vez café pero ¿qué fue lo más destacado al menos para ustedes? ¿y cómo se ha jugado todo esto de rascacielos en cuanto a no sé en cuanto a los mapas ¿cómo ha sido para Alfa Teris y también para Evolve? para Evolve creo que fue un punto en el cual tuvieron que recurrir a Nobis para aguantar la primera mitad para poder salir porque tanto Husk como Emkin no empezaban bien parecía como que no estuvieran carburando el todo y Nobis era el que estaba sacando las papas del fuego consiguen el 3 a 3 al cambio de roles y ya a partir de ese momento ahora sí vemos a la tripleta brasileña hacer de las suyas del lado de Alfa Teris no sé también qué tanto qué tantas modificaciones hicieron en otros momentos porque este es un mapa que ya les habíamos visto no solamente en contra de Meikang sino también a lo largo de su recorrido hasta llegar a estos cuartos de final del LCQ ya habían jugado rascacielos y ya lo habían ganado de hecho ellos lo habían ganado ya en dos ocasiones esta sería la primera ocasión en la cual un equipo pues les arrebata esta selección entonces Make Me Vol hizo la tarea tiene sentido es que justo cuando vienes como Rematch cuando vienes por la revancha quiero creer que los equipos pues buscan eso y aparte si todavía tienes la oportunidad de jugarles un mapa donde ya los habías visto tienes información pues completamente fidedigna sobre qué es lo que tienes que cambiar qué es lo que tienes que modificar y no es estar revisando qué hizo contra tal equipo o qué cambiaron contra tal escuadra y demás no es algo que tú ya viviste y que tú puedes hacer tu propia corrección entonces creo que eso es algo que hace muy bien el equipo de Make Me Vol y pues concuerdo completamente con lo que decía Cancerix era una versión pasada de lo que era Evolve inclusive jugando con un subplayer y ahorita pues ya con una escuadra con todos los titulares jugando ya hace mucho tiempo o bueno de lo que se puede dentro de la temporada ok chicos a ver vamos a ir a Clubhouse ok Clubhouse ya lo han jugado ya hemos visto a estos chicos entonces qué esperamos de todo esto y aparte quiénes fueron los jugadores destacados de ahorita me parecer Nobis por parte de Make Me Vol creo que la dupla la dupla Nobis M. King vuelve a brillar vuelve a ser de las suyas entonces me gusta me gusta ver esta versión de Make Me Vol ahora sí hoy sí hoy sí pero se tardaron durante todas las jornadas sí se tardaron no 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 yo digo que en esta ocasión tiene mucho sentido que Make Me Vol pueda ganar vuelvo lo mismo tienen estudio previo ya habían este ah tú vas a Alpha Teris entonces o porque vas a pelear ya vamos a empezar no está bien ya no voy a decir nada el versus no quiero volver a perder mi corazón no lo soportaría vamos a ver las estadísticas pospartida porque estamos viendo rascacielos lo que pasó en estos momentos Make Me Vol se nos lleva siete rondas Alpha Teris solo cuatro qué va a pasar en el siguiente pero a ver por favor explícame todo lo que estamos viendo Marcos pues ahí estamos viendo el destaque de Enobis de hecho en cuanto a su rating de 1.14 el jugador más destacado del equipo de Make Me Vol sin embargo el jugador más destacado de la partida fue Jay porque le logra arrebatar ese rating de 1.17 también incluso con mayor KDR el buen Jay que también había hecho destrozos discúlpeme en el equipo de Alpha Teris sin embargo Nobis obviamente fue el que estuvo en ciertos momentos claves para el equipo de Make Me Vol para poder llegar a ganar el partido de rascacielos pues ahí lo tenemos las estadísticas no vienten esto se vio ahí los chicos estuvieron bastante bastante agresivos ¿no crees? es el estilo brasileño no hay forma de evitarlo entonces pues creo que ya lo traen en la sangre y que lo jueguen así pues cumple cumple con lo que se espera de este equipo bueno nos iremos a un clubhouse que ay no sé ¿ustedes creen que nos vamos a ir a un tercer mapa o lo vamos a cerrar aquí ya con este clubhouse? yo quiero creer que no quiero creer que vamos a irnos a un tercer mapa confío en la gente de Alpha Teris siento que el partido está complicado pero me parece que es lo que se merecen estos cuartos de final también ¿no? por el bien del Sitch exactamente por el bien del R6 Champagne necesitamos un tercer mapa el día de hoy ¿por el bien de de todos? ¿por qué? no sé no sé si de todos por el show ¿sabes? ah ustedes quieren ver más ajá creo que corresponde ver un poquito más de Alpha Teris es una escuadra que cuando arranca la temporada se tenían muy altas expectativas con respecto a su desempeño y conforme ha pasado la temporada me duele decirlo porque yo era de sus de sus más fervientes fans este se han ido pues bajando han ido este diluyendo y ahorita pues ya les está costando mucho el poder cerrar pues sí los chicos de Alpha Teris yo creo que era mucho el hype que traían ¿no? por la onda de que habían juntado estos dos equipos que había regresado entonces vas a ver qué pasa chicos a ver pero tú cuéntame Marcos que te siento muy tranquilo el día de hoy ¿por qué? estoy tranquilo ¿estás tranquilo? sí es un día medianamente alegre medianamente medianamente alegre medianamente alegre ¿podrías elaborar? solamente medianamente alegre siento que se le va a ser difícil ¿qué está faltando para que sea un día completamente alegre? no sé no, no, no me pregunto el que está a la mitad faltarían muchas cosas muchas cosas porque las puedo decir acá en transmisión faltarían muchas cosas siento que Alpha Teris se le va a complicar se le va a complicar el segundo mapa recordemos que es pick del equipo de Make a Me Ball entonces siento que se le va a complicar ese mapa de Clubhouse chance no tengamos el tercer mapa pues bueno también ahí en el chat lo que están diciendo es que una pequeña cosa que quería también recalcar que estábamos viendo con Fox a lo largo de la partida es que los chicos de Alpha Teris no están en el Gaming Center que habíamos visto o Gaming House no estoy seguro que habíamos visto en la fase de grupos me parece ser que estaban cada quien en su casa cosa que no sé si también puede llegar a cambiar un poquito ese feeling que estaban teniendo pues chicos ahí en el chat por favor sigan apoyando a su equipo favorito y vámonos ahora sí a este Clubhouse a esta partida entre Alpha y Make a Me Ball así que Zoro Trick por favor ya estamos de regreso muchas gracias a los chicos después de ese tremendo análisis que nos acaban de dar de este enfrentamiento debo decirles estaba pendiente de Cancerix porque estaba todo el rato así no sí a lo mejor igual ¿cómo? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? yo quedé mirando ¿qué fue eso? este trick voy a hacer algo porque la gente me lo está pidiendo en el chat anulo mufa no todos están diciendo que estás ahí mufando al equipo de Alpha Teris no sé cómo a lo mejor igual y son creencias ahí de ellos no Trick por favor no me mires así no me mires así este alguien que venga a narrar no podemos tener otra separación a narrar por favor hace mucho tiempo que no narrábamos juntos vote uno en el chat que traigan a Ivy quiero ver esto vote uno en el chat de la transmisión si algún día quieren ver a Ivy castear alguna de las partidas de nuestra lista quieren que narre este enfrentamiento de hecho mira se está yendo pero vote uno en el chat vote uno en el chat mientras estamos con el paneo de operadores en este mapa de Clubhouse ya sabemos que el equipo de Make a Amibol tiene un pie y te diría un pie y medio porque ganó el equipo del rival mira se llenó de uno se llenó de uno se llenó de uno se llenó dicen que Trick no diga su pronóstico de este mapa por favor yo digo que termina 7-0 a favor de Alfa Teris no Trick no seas así por favor pero si anulo Mufa lo digo y lo sostengo así es como usted tiene que hacerlo ahorita decirlo en su casa al mismo tiempo anulo Mufa mientras prende una veladora la coloca ahí al ladito de un santito para que esa Mufa no se haga realidad ahí está el Maverick la Ivana y la Solís y el Kai también como bloqueos la Mufa no existe oye de acá de lo que más me interesa es Solís porque los otros ya vienen a ser un poco de la base de ¿cómo se llama esto? de de baneos quizás el Maverick juega juega un poco no sé si decir a un pocket ban sí un pocket ban directamente pero ya sin el Kai te obligan a utilizar Ace para hacer las aperturas de escotilla que por lo menos para una escotilla necesitas utilizar dos elmas o cargas de termita la otra opción es directamente utilizar estas mini cargas que podrían llegar a tener el equipo el equipo atacante en este caso podría llegar a ser un bug oye Tri creo que el patrón te habla por por el Twitch creo que ya te acaban de decir ahorita que te acaban de decir ahorita que te esperan en recursos humanos es para darme un aumento sumongo ya sí claro es el aumento qué bien por fin después de tanto tiempo un aumento pero de vacaciones permanentes la que te van a dar Tri todas pagadas espero todas pagadas si me está escuchando ahí desde recursos humanos espero que mis vacaciones sean todas pagadas saludos también igual a todas las personas no nada más que estén así desde la transmisión sino también aquellos que llevan pues todo el administrativo de parte de esta competencia que de hecho se encuentran en un piso superior y ahí están trabajando sé que me están escuchando también a nuestras chicas que están en redes también igual trayéndoles a todos ustedes las noticias noticia en primer plano de la PR6 Latam y ahí está la primera baja el primer enfrentamiento a favor del equipo de Alfa Teris muy bien ahí el descuento por parte del equipo de Alfa Nate que lograba la eliminación en contra de Infame se pierde a la Guamai de Magneto afuera ahora con una ventaja 5 en contra de 4 tratar de realizar las aperturas ojo Wolf porque está enfrentando con un C4 en la parte superior pero me parece que ya avanzaron preparando con una escopeta Close Combat dentro de la zona de lo que es la cocina esto también te da un indicio bastante interesante al agro que trata de plantear el equipo de Makeup pero Nobis reacciona Nate con el doble asesinato Alfa Teris que toma la ventaja 5 en contra de 3 así es y ahora Wolf que responde también igual Nicky va demasiado rápido pero ya está fatal para poder reponer la situación Lobotomía distancia al por mayor son 3 seguidas de estos cirujanos que se están enfrentando y mira como le ponen ahí el signo de interrogación ¿qué pasa? ¿qué vas a hacer ahora? está solo en contra de nosotros 4 estás encerrado ¿qué vas a hacer? ¿a dónde te vas a mover? A ningún lado donde está ahorita el Rey Panda puede ir hacia adelante a lo mejor igual y los castiga van en contra de él ¡ay como patea eso! Motumo lo manda a dormir ronda para el equipo de Alfa Teris y les dice échenle ganas chavos échenle ganas tremendo ahí tremendo ahí el chat que se pone picante tenemos tuit en pantalla Emanuel Melo que nos dice vamos a Teris por supuesto va robando al equipo ¡se puede! ¡vamos con todo! hashtag BRSI Latam hashtag AA hashtag AlphaTerry hashtag ya me cansé de los hashtags y acá tenemos una fotito que bueno nos vamos al siguiente y dice otra vez los hashtags tienes que repetirlos también tengo que repetir los hashtags después tengo que ir a la publicación después y leer el citado y todo ello ahí también se nos colocaba un poquito picante el chat Emkin también riéndose creo que es o sea es un picanteo pero porque realmente se aprecian como en la buena onda como compañeros por el momento a menos de que en Twitter muestren otra cara porque ya sabemos que hay algunos muy jiji jiji jaja aquí en las partidas se van a Twitter y parecen otras personas vamos a esta ronda número 2 de momento nuevamente saluditos a Emmanuel ahí que estaba mandando para los que quieran para los que quieran también interactuar con nosotros recuerden hashtag BR6 latam y ahí mandarnos algún mensaje que quieran hacia los equipos hacia los jugadores que me piso el cable Zoro hay que tener cuidado por favor cuidado con los pies porque me terminas tropezando y acá vemos un alfa teris que inicia con el pie derecho de buena forma un Motumbo rindiendo un Nate locura ahora control con montaña hacia la zona de Raptors importante exactamente y ahora van a ser también igual a lo mejor las partidas desde aquí creo que tienen para poderlas hacer las elmas nada más y es que también igual es una defensa totalmente extendida ahí no va a ir Fatal porque Fatal tiene que estar del otro lado pero muy interesante que en este site en específico de hecho decidan llevarse al montaña eso se ve nada más cuando eso se te ve dinero aquí no va a ser si Motumbo abandona ahorita lo que es el rifle va directamente por el escudo y ahora desde ahí puede llegar a lo mejor cuidado Motumbo cuidado porque están atentos a poder eliminarte y creo que quiere avanzar más que todo eso es lo que está esperando ahorita pero no tiene la oportunidad para poderlo hacer Iván que puede llegar a descontar al jugador que se encuentra en escalera roja si no me equivoco por los disparos era el Guamai infame el que trata de enfrentar lo están esperando y lo van a terminar eliminando Iván Iván el terrible que termina destruyendo al jugador del equipo de Make a Me Vault 5 en contra de 4 ahora es el control de la zona de dinero y también el área de trabajo para que Alpha Teris tenga más posibilidades de llegar hacia la zona de la bomba tenemos a Wolves que descuenta Iván buen descuento acá también un uso de los lentes inteligentes del Warden para ver a través de los humos va a descontar al montaña puede encontrarlo pero los disparos que no caen los disparos que no caen y el montaña está avanzando de frente el montaña está avanzando de frente escopeta en mano tienen que tener cuidado con las ventanas el C4 que vuela mal C4 no viste tengo que decirlo un C4 horripilante creo que eso va a calar demasiado Husky queda dauneado tratando de enfrentar se encuentra en la ventana sigue siendo una ventaja para el equipo de Alpha Teris sin embargo no viste que descuenta fatal Motumu que recibe una gran cantidad de daño demanda entonces escopeta el problema es que está solo aparece Nate para darle una mano la pistola que trata de avanzar escopetazo ese escopetazo por parte de M. King y ahora el signo de pregunta sí lo veía venir lo veía venir el signo de pregunta ingresaron Jake no sabe qué hacer Husky elimina ronda para M. King y Vol tomando todavía más ventajas pero bueno pues fue un Tomidaka fue un 1 y 1 nada más ahí para estos dos equipos ellos así van a la defensa así que tienen por así decirlo un poquito más de privilegios del otro lado siento yo que ese montaña si bien le sacaron bastante provecho para poder avanzar el problema era hacer el exequip el exequip un poquito raro que sea desde construcción para poder hacer las aperturas e ir hacia la zona de Alemania eso es un poquito raro también o sea más que todo porque no es algo tan común que sueles ver lo ves un poco más haciendo una presión a lo mejor por las escaleras o por las propias aperturas de default dentro de lo que es ese balcón que se encuentra afuera del pasillo que converge toda la zona de baño entonces un poquito raro el avance de parte de la escuadra de Alpha Teris creo yo que si hubieran tomado a lo mejor alguna decisión más clásica más tradicional hubiera sido una mejor decisión de ataque personalmente a mí el avance no me disgustaba entiendo que el montaña se saca se saca el escudo para tratar de baitear a M-King de decir yo te voy a enfrentar pero M-King dice tengo experiencia papá tengo experiencia de años jugando Rainbow Six tú crees que voy a caer en ese baite y ahí es donde encuentra la eliminación en contra de Nate y después logra responder también en contra de lo que era el montaña no lo tendremos en esta ocasión habían tenido un indicio de que iban a traer Brava pero no fue así Motumbo termina trayéndola al Nomad pero lo que sí traemos es Fuse traemos al operador ruso con estas cargas de racimo y ahora pues bueno hay que utilizar a ese Fuse para poder quitar dispositivos más que todo me imagino que es lo que van a querer hacer también muy interesante ver a este operador siendo seleccionado cuando realmente no es así pero primero hay que hacer algo y es una limpieza total a todo este mapa de Clubhouse porque hay jugadores en la parte superior y el punto es echarlos de ahí tratar de arrearlos hacia otro lugar eso sí creo que van a hacer por ahí un uso directo de lo que son estos bombas de racimos y ahora se están llevando a las vacas Emkin acaba con Fatal Iván que reacciona rápidamente para poder crear ahí esa oportunidad vienen para poder igual y colocar estos Fuse es muy rápido el ataque de parte del equipo de Alpha Teris es que quieren sacar también de sus casillas a la escuadra de Make a Me Volve ahora cómo le van a hacer acaba de avanzar lo logran quitar a tiempo lo logran quitar a tiempo y ahora también está haciendo el planté donde está la cobertura Jake no puede hacer ahorita el planté porque tiene a Hans Janowicz que lo está presionando acaban con uno pueden ir por el otro está detrás de las cajas ahí lo ve la reacción de Jay para que hago el planté tengo que ir hacia el frente el problema es que ahí sacan la escopeta y a lo lejos no podía enfrentar el poder de ataque que ya tenía a su disposición el equipo de Alpha Teris y así lo baila y así lo goza y así es este enfrentamiento tremendo trabajo por parte de Alpha Teris con el Execute y el avance de Jay Jay el distinto Jay el que toma las decisiones acertadas sabía perfectamente que no podía colocarse a plantar en esa área ¿por qué? porque también le avanzaba Hask desde la zona de la armería y eso podría haber sido la ronda para el equipo de Make a Me Volve sin embargo a la gente que le encanta asustarme con los C4 con la granada ese C4 iba perfecto para eliminar a dos jugadores no sé quién lo había lanzado pero el que lo terminó destruyendo alguien por favor que le coloque un altar ahí en medio cosa de que nadie más pueda plantar en esa área fue muy bonito de hecho también igual la reacción de ambos equipos creo que fue una de las rondas también más ¿cómo decirlo? trabajadas más bonitas también que podemos ver una para empezar por la reacción tan agresiva que tuvo el equipo de Alpha Teris y fue lo que dijo ok hay gente también en la parte superior a ver que vamos por ellos vamos a presionar directamente ya nos están regalando también la apertura de hecho se percatan esto mismo ya tenemos la apertura hecha colocamos las bombas de racimo limpiamos y ingresamos o sea de hecho ni siquiera gastaron todas las bombas de racimo eso también igual fue bastante por así decirlo astuto de parte del equipo de Alpha Teris dice bueno vamos a hacerlo directo está aprovechando que no hay algunos jugadores del equipo de Mecham Evolve dentro de lo que es el side no está todo el poder de fuego y de ahí partimos para poderle dar forma a este ataque y a lo después lo que hace Jay también igual es astucia como te digo o sea cuando se llevan uno de tus compañeros si te está cubriendo dice sabes qué no puedo hacer el planta tenemos tiempo suficiente también no es que nos surja hacer este planta y pues me une el contragolpe vemos que Botumbo quiere enfrentar la zona de Secret en este momento está en la zona de Ventana Exterior ahora el side de defensa por parte del equipo de Mecham Evolve es la parte de dinero y también CCTV recordemos que este es el mapa de Mecham y el otro era el mapa de Alpha Teris y ahora Alpha está empezando a tomar las riendas del enfrentamiento sin embargo no es una diferencia amplia ronda número 4 Botumbo sigue esperando enfrentarse a algún jugador que trata de hacer algún run out por la ventana de lo que es esta área de Secret droneo por parte de Nate control de la zona de habitación principal Iván puede avanzar sin embargo lo veo retrocediendo no tiene una claridad creo que tiene miedo de que haya alguien en esta área de ya sea Villar ya sea el escenario o la barra de la planta baja vemos a Husk que controla todo lo que viene a ser stock o chaquetas como lo quieran mencionar un minuto con 40 por ahora el equipo de Alpha Teris terminando de hacer el execute de aperturas hacia la zona de lo que es el bridge Iván que ya tiene la decisión de avance hay un drone en pie que está utilizando espera los ángulos destrucción de información va a tomar lo que es esta zona puerta de escenario y también launch para tratar de eliminar en este punto a la Melusi que está en manos de Husk vemos que hay otro bridge que es realizado me parece que en la zona de dinero termina siendo Husk el que consigue la baja en contra de Iván esto también libera presión para el equipo defensor si de hecho y no nada más eso ahora el problema es cómo van a llevar el ataque va a ser por construcción mira Motumbo eliminando a Husk muy bien ahí la respuesta parte del equipo de Alpha Teris pero es que el ataque tiene que ir por construcción ahorita y es lo que están marcando también en la parte inferior Motumbo está de momento creando ahí una oportunidad de poder hacer una ¡Ahhh! ¡Tenazas! ¡Recibías una llamada! Meiko muy poca vida viene la granada puede llegar a prestarle ayuda a su compañero en lo que está haciendo ahorita no hay manera en la que la escuadora de Meiko y Mi Vol puede llegar a confirmar esa baja si ya lo hace ahorita también en estos momentos me dejan solo ahí a los jugadores mucho daño en Meiko y J para poder tener que presionar construcción Motumbo tienes a alguien del otro lado por favor hermano ahí ha estado Emkin el equipo de Meiko y Mi Vol ahorita tratando de emparejar las cosas nuevamente se ve difícil se ve complicado que puedan llegar a eliminar a estos cuatro jugadores si yo también creo creo que si le alcanza a ver por ahí J.K. Lo tiene del otro lado creo que no se ha percapado de esto queda solo Nate muy poca vida obviamente para hacer algo y también igual un artefacto explosivo era imposible que pudiera hacer algo ronda para el equipo de los pandas y es un empate en dos a dos otra vez tenemos un mapa muy parejo para ambos equipos bien controlado por parte de Meiko creo yo que donde se define un poco lo que diría un poco bastante lo que es la ronda es en esa falta de fragging de Iván en contra de Husk porque a Husk lo dronean en la zona de lounge lo dronean y ahí es donde Iván se acerca de hecho Husk se sorprende de tenerlo tan encima al jugador ya en esta puerta veíamos la reacción o sea Iván también no lo esperaba pero si tuvo un punto de por así llamarlo de ventaja el tronquedaba la info tú ya estás esperando el enfrentamiento Husk no Husk no tiene la información de la cámara de lo que es la zona de barra y eso también da a entender que este este fragging por parte de Husk toma la diferencia hay un refrag hay un refrag rápido y el Seafor en contra del buen Nate SS4 que se termina salvando no sé cómo cómo no termina siendo eliminado SS4 cayó al lado el equipo que gane si no me equivoco va a ir en contra de la escuadra de Malvinas el día ese es el equipo que ya pasó Cruelty va en contra de Malvinas Cruelty va en contra de Malvinas entonces Reven va en contra del ganador del ganador de este enfrentamiento ok bien este uff va a estar bonito ese Cruelty y Malvinas porque creo que no se ha dado creo que sería la primera vez que se va a dar este enfrentamiento ahí tenemos buenas noches buenas noches y otra vez Hass yo creo que a ver esta serie no es de él definitivamente el primero que vi ha sido eliminado en las otras rondas fue infame pero ahora buena noche Hass que trató intentó hacer Spawnky o una cosa así no no ahora no ahora no ahora no ahora no ahora no ok no sé creo que significa ahora no quiero comer queso ahora no quiero comer queso podría ser también por supuesto oye qué buen ángulo de parte de Nate está enfrentando va a buscar uy casi casi termina conectando ahí si no me equivoco era el smoke o mute el smoke no era el mute probablemente ahora Motumbo también igual es que también estaba haciendo la protección a Motumbo sobre todo porque iban en contra de él así que Nate lo hace muy bien vienen a hacer todo el trabajo vertical pero es que saben que también pueden llegar a castigarlos y del otro lado hay 12-4 12-4 que esperan hacer calentaditos lo vas a sufrir Motumbo ya lo veremos ahorita dónde están los C4 qué riesgo dónde están los C4 le atinan no no le atinan lo están buscando el antiguo no quieren gastarlos exactamente quieren esperar a que desciendan para poder utilizarlos el problema es que les están afectando ahorita en el psicology y no nada más eso también para poder hacer esa apertura y si desean ingresar también entonces esto obliga al equipo de Alfa Teriz a tener que buscar otro tipo de ángulos para poder hacer el execute de esta ronda y ese pasillo de azules se ve un poquito apetitoso me parece que ese drone vio a Nobis rotar cuidado cuidado con el capitán del equipo de Make a Me Volk eso sí ya avanzó a la zona superior cuidado Alfa Teriz por favor espero que tengas drones cámara y que alguien los esté mirando es Motumbo el que está tratando de sacar la info pero de dónde posibilidades por parte de Nobis que ya tiene tomada la zona de launch 50 segundos Motumbo que cae infame que descuenta Motumbo que elimina la eliminación por parte de Nobis es un 3 en contra de 3 tiene que hacer el execute baja en la escalera principal otro que quiere descender por la escotilla pero va a bajar la escalera principal también tenemos el avance hacia la zona de capilla por parte del equipo de Alfa Teriz y van aguantando ángulos sin embargo no termina dando cara a ningún jugador 30 segundos que quedan en el cronómetro no puedes llegar a hacer la apertura todavía llega en la parte superior tratando de enfrentar Nobis que elimina termina siendo una ventaja para el equipo de Make a Me Ball 13 en contra de 2 Fatal con vida saben perfectamente que tiene a Nobis frente a la mira lo termina descontando 12 en contra de 2 15 segundos ¿dónde está el execute? ¿dónde está la defensa? ¿dónde está Iván? ¿dónde están los jugadores del equipo de Make a Me Ball? 9 segundos va a buscar el enfrentamiento lo trata de ganar Fatal está plantando está close a la ventaja a lo que es la pared lo van a ir a buscar y tenemos ronda para el equipo de Make a Me Ball y ese falle en la cobertura ese falle en la cobertura lo castiga demasiado al equipo de Alfa Teres porque su compañero estaba haciendo el plante no podían hacer otras cosas no podía hacer otra cosa no podía prestarle ayuda a su propio compañero tenía que terminar tenía que estiquear para poder hacer algo lo sabe muy bien la escuadra de Alfa Teres y ahora Make a Me Ball toma la ventaja pero ellos están atacando no se me esponjen señores ahorita en el chat porque ellos ya cumplieron al menos sus dos rondas de cuota al ataque a la defensa se espera que el equipo de Make a Me Ball saque incluso esta ronda número 6 nos vayamos al cambio de roles y ahí es donde todo todo podría llegar a cambiar a favor del equipo de Alfa Teres Make a Me Ball necesita mantener este ritmo sobre todo entre Emking y Nobis sencillamente no hay otra serie en la que hayan jugado con este nivel Wolves también hay que destacarlo por lo menos en este mapa está jugando una locura está jugando una locura decisiones acertadas decisiones acertadas el que está siendo más castigado en la serie son los principales fraggers del equipo Husk e Infame pero el anclaje el flex todos estos ya sea Nobis ya sea Emking están rindiendo una locura están rindiendo una locura y eso creo que es una de las cosas importantes que estamos viendo dentro de la dentro de la partida sabemos que el equipo de Alfa Teres está jugando el continuar el perseguir esa clasificación al Six Major de Copenhague pero tengo que volver a repetirlo lo mismo que dije cuando estaba cuando ocurrió el enfrentamiento de Cruelty contra contra el equipo contra el equipo de Knights o sea ver a estos equipos ver a Make a Me Ball ver a Cruelty retomar nivel mostrarnos buen Siege es un beneficio para todos porque hace ver en grande cómo se encuentra nuestra región Alfa Teres ya ha demostrado sus capacidades y hasta ahora todavía no lo pueden dar por muerto porque sería un grave error subestimar a un equipo como este efectivamente ahora también igual voy a hacer una pequeña pausa para poder acordarles a todos ustedes que pueden utilizar el hashtag BR6LATAM para que pueda aparecer aquí en pantalla y podamos leer todos sus comentarios díganos a qué equipo vienen a apoyar coméntenos también igual cómo están viviendo cómo están ustedes ahorita gozando de esta LCQ y a qué equipo quieren ustedes como representante de LATAM en el Mayor de Copenhague un Mayor que pinta muy bien un Mayor que va a ser exótico un Mayor que nos va a traer también una presencia multicultural de muchas regiones ya no solamente será en la LATAM League también en el internacional tendremos ahora sí la cruz de varios equipos de diferentes naciones diferentes estilos diferentes maneras de pensar que van a estar compitiendo en este torneo internacional muy buena presión de parte de Motumbo también desde esta zona es Emkin el que tiene por ahí en la información de hecho de manera directa creo que todavía tiene de hecho también lo que era es ese 4 lo pudo haber utilizado también de manera agresiva viene la granada Fatal que entra elimina a Wolves quiere buscar el equipo de Alpha que entra a 3 eso sería muy bueno para ellos eso sería demasiado bueno porque en el cambio de roles podrían llegar a sacar las rondas que necesitan para poder cerrar este mapa y llevarnos a Café de Stoyevsky están dándole mucha presión a Infame Infame que tiene toda la responsabilidad en construcción para poder darle un poco más de ventaja y de libertad a su equipo reacciona muy bien viene de todas maneras con las navajas se están derrumbando a los jugadores del equipo de Alpha Teris cuando parecía que ellos podían llegar a tomar esta ronda y el final no vuelve hasta le hace un bailecito arriba abajo ronda para el equipo de Evolve signos de interrogación obviamente nos vamos al cambio de roles me encanta porque como que alientan la partida con signos de pregunta tremendo trabajo por parte de Make a Me Evolve para poder anclar lo que es la bomba muy inteligente muy inteligente el juego con el montaña y la granada de fragmentación en vertical que aplicaron pero se me pierden en el punto donde es infame el que está presionado entre el montaña y entre el toucher si no me equivoco que era logra la eliminación en contra del jugador que estaba en la zona de Alemania en la zona de logística y ahí es solo enfrentar al montaña no es menor o sea es un motumbo que te estaba realizando buen juego en general pero a finales de cuentas el hecho de que infame saque dos eliminaciones ni siquiera la primera la primera en contra del toucher nunca la debió sacar porque ahí tenías al jugador a motumbo dando la info de donde estaba parado infame todo el tiempo todo el tiempo 4-2 el marcador al fateris que cumplió con su cuota de ataque veremos si es que la defensa puede llegar a plantear un siege que le termine dando justicia y nos lleve al mapa de café de Ostojevsky si no en definitiva creo que todos estamos buscando eso ese tercer mapa de café de Ostojevsky porque también igual la partida anterior nos quedó de ver un poco nos quedó de ver demasiado ahora ya con el cambio de roles al fateris puede tener tal vez un poco más de tranquilidad a la hora de hacer esas rotaciones también igual están los puntos fuertes así que ya no va a tener esa presión del tiempo tampoco a su desfavor con lo cual puede darle a lo mejor oportunidades a jugadores como Nate como Jay por ejemplo de poder hacer rotaciones que puedan llegar a incomodar a la escuadra de Make a Me Ball que es lo que estamos viendo ahorita con un Iván jugando desde la parte superior con un Vigil y también Nate acompañándolo en las propias conexiones él sí es droneado y rápidamente decide retroceder mejor antes de que le pueda llegar a dar alguna ventaja a la escuadra de Make a Me Ball el problema es ahorita tanto Motumbo como Iván que son los que están muy alejados locura que fue esa bala por parte de Motumbo buenas noches Walsh buenas noches Husky sí y sí Motumbo castigue castigue a distancia con una UMP y quiere quiere más dice vengan vengan acérquense quiero más eliminaciones los de Make a Me dicen es que dejemos de enfrentarlo no sé para qué estamos perdiendo el tiempo es un castel para qué sigues perdiendo el tiempo ahí ojo que Eroby lo va a ir a buscar y dice así tanto bailecito ahí tienes la baja sin embargo sigue siendo una ventaja para Alfa Teriz 4 en contra de 3 y estaba en la zona correcta para poder hacer bailes así que pues tú date Motumbo no hay ningún problema ya le dio ventaja a esta escuadra saben muy bien la posición de Iván también en esta posición esperemos si puede llegar a lo mejor ahí a castigarlo aunque el ángulo favorece al jugador del equipo de Alfa Teriz la pelea mental la termina ganando Novis a la hora de avanzar no hace bien se recupera otra vez la escuadra de Make a Me Ball y ese es el problema cuando no hace rotaciones cuando ya habías tomado estas ventajas y pudiste haber escapado de estas posiciones para poder ir a prestarle ayuda a tus compañeros y poder evitar el execute de la ronda 57 segundos el equipo de Make a Me Ball que está haciendo ahora sí las preparaciones para poder hacer la entrada hacia lo que es la zona de suministros probablemente aunque Capilla también se ve muy interesante sobre todo porque hay una apertura ya realizada que pueden llegar a utilizar ellos a su favor el problema era este también el Sedax estaba hasta afuera Treg estaba hasta afuera y ese era un problema enorme ese era un problema grande viene la granada Nate por poquito y termina siendo asesinado por una granada ahora empiezan también igual a utilizar ahorita toda la contención que tienen a su disposición para poder ganar tiempo para poder parar esta escuadra de Make a Me Ball esta escuadra de Make a Me Ball que ya está tocando la puerta Novis de hecho ya se encuentra en Capilla ya se encuentra en Capilla y no viene a rezar viene a evangelizar a punta de balazos al equipo de Alfa Teris ahí está preparándose para poder castigar a Fatal tiene alguien del otro lado no puede avanzar hay fuego cruzado y Alfa Teris suma una ronda más muy bien el equipo de Alfa Teris en el anclaje a la zona de Capilla excelente pero hay que tener cuidado no voy a castigar tanto Iván por el tema de que es la primer ronda de defensa pero ya te dio una ventaja de por lo menos un 5 en contra de 3 el buen Motumbo todavía sumado a eso sigue gastando cronómetro del reloj porque tienen que ir a buscarlo por lo menos eso es lo que quiso plantear el equipo de 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 Maycam a mi gusto no era necesario del todo porque tampoco tienes una no tienes C4 en el operador no tienes granadas de impacto entonces ahí sí siento que creo que era innecesario de todas formas no viva lo busca lo encuentra y lo termina eliminando Iván no tenía que caer completamente innecesario completamente innecesario para la ronda terminas colocando a lo que es esa ventaja en una igualdad tampoco es que hayas hecho una diferencia en el cronómetro y eso eso a final de cuentas termina pesando un poco sin embargo tengo que decirlo el anclaje por parte de los que quedaron con vida 10 de 10 ni siquiera 10 de 10 11 de 10 sí fue muy bueno también ahí la manera en que guardan esta triangulación porque veíamos a alguien dentro de lo que era el propio pasillo de capilla y también veíamos a alguien que estaba del otro lado o sea exactamente sí alguien adentro de capilla de hecho era alguien en lo que era electrical y alguien directamente en lo que era suministros entonces tenían de hecho también una conexión entre los tres donde podían ver a todas las entradas al mismo tiempo cada uno de ellos y poderse prestar ayuda entonces eso fue muy importante también para poder mantener a raya este equipo de Make a Me Ball y con eso poderse recuperar y es lo que decíamos ahorita es un poco complicado poder llegar a atacar dentro de lo que es este mapa no tanto como otros mapas tal vez pero pues sí tiene por así decirlo su toque que tú tienes que realizar ahora van a elegir el site escenario ya sabemos que se defiende desde la parte superior por lo cual primero Make a Me Ball si quiere sacar esta ronda necesita sacar a los jugadores que se encuentran tanto en gimnasio como pues en la zona de dormitorios ojo que hay veces que no es tan necesario todo el control si bien te lo facilita en esta ocasión no traemos Warden Iván ya queda dauneado y eliminado Haz que lo manda a descansar y fue un wallbang rápido o sea las balas directas al jugador y buenas noches y se acabó ahora la ventaja es por parte del ataque lo que te mencionaba no es del todo necesario en este punto a lo que más te arriesga son las cámaras antibalas que tiene la cámara antibalas que tiene Nate pero por otro lado puedes llegar a plantar con botes de humo en lo que es la bomba de hecho vimos una jugada muy similar en el enfrentamiento de Sonix no me acuerdo si fue contra Viscos en este mismo mapa donde baitean bote de humo y plantan en el lado del escenario sin cobertura y toda la gente estaba disparándole al bote de humo desde la parte superior Jake ha eliminado el avance por parte de Haz que termina siendo letal el control de la parte superior que ya ha realizado de parte de Make a Me Ball y ahora tienen que jugar con inteligencia no pero Teca no Teca no infame por favor yo sé que quieres eliminaciones pero esta no es la vía esta no es la vía le cae un regalito del cielo al equipo de Alfa Teriz si no deberían de aprovechar ahorita esa situación también el problema es que no está Solís y tampoco pueden llegar a sacar información si alguien está haciendo el plante con lo que es el juego vertical invertido entonces al perder una zona tan importante que es la zona superior van a tener que sufrir este ataque directo y tener que defenderlo de esta manera Motumbo ver a todas las balas y también es eliminado Ronda Paribol un side bastante dudoso para utilizarlo al comienzo cuando estaba disponible todavía gimnasio es un punto en el que tú tratas de decir a ver nice shot tú tratas de decir perfecto quiero ocupar este side como el comodín para tener dos sides ventajosos a mi favor y tratar de hacer la diferencia pero corres estos riegos son corazonadas también puede ser parte de la estrategia como tal de rotación de bombas pero es un riesgo acá el problema fue que liberaron presión muy rápido del equipo de Maycam con la eliminación en contra de Iván que ese fue Hask y además de eso lo dejaron avanzar muy free a lo que es área de trabajo donde descuenta también a Jay dentro de la zona de habitación principal ahí es donde cometen muchos errores al Fater y si bien controlan una buena cantidad de cronómetro tampoco es que hayan estado muy lejos de la bomba el equipo de Maycam te digo que fue un regalo del cielo la eliminación de Hask contra Infame pero como Infame también no estaba haciendo del todo la diferencia para el equipo de Maycam es como X aún así me falta mucho nivel de juego por parte de Alphater y a los que nos tenían acostumbrados y hablo en general o sea en tiros en agro o sea no los veo no los veo en esa calidad con la que tanto nos ilusionaron en un pasado sí estoy de acuerdo contigo en eso también o sea es que de hecho dijiste una palabra muy bonita o sea la magia dónde está la magia del equipo de Alphater y si sí dónde está ese estilo dónde está ese playstyle agresivo dominante que te obligaba a ti a tener que involucrarte también en este propio estilo agresivo y creo yo que nomás nos quedamos con las primeras dos rondas en rascacielos y ya después de ahí pues sí se desapareció esa magia necesitamos ese Alphateris que juegue de esta manera porque a final de cuentas a ver Evolve ya lo hemos dicho ya le echamos sus flores ya lo dijimos están reaccionando muy bien están haciendo también las cosas muy bien este ellos venían de una situación más complicada todavía pero acá la escuadra de Alphateris hay que perder el respeto al equipo de Maycam y Evolve hay que tener esa confianza también si Iván está en un búnker el problema son las granadas y que pueden llegar a sacarlo a lo mejor de aquí sí ahí tienen que tener mucho cuidado con la información que puede llegar por parte de los drones el avance de Haas sabe que tiene un jugador por la zona de escaleras de Secret sin embargo ya se va de esa área el jugador de Alphateris no me percaté quién era el que estaba haciendo la rotación creo creo y quiero creer que era fatal era fatal con el Jagger bueno en este punto vemos ya a Maycam preparándose para lograr abrir las ventanas las barricadas del castel y hacer un exegu por lo menos tratar de conseguir eliminaciones tienen que tener cuidado con el vertical las barreras Kiva que también le dan este punto de ventaja cuidado el castel que casi termina siendo eliminado era Jay que por poco y no cae en las manos del Sledge en las manos de Novis 5 en contra de 5 1 minuto con 20 igualdad para los dos así es ahora hay que meter los drones también a profundidad para poder saber un poco más de la información de parte del equipo de Alphateris en donde están los jugadores hay alguien fuera hay alguien fuera ahí viene Novis avanzando muy bien elimina a Jay está siendo certero puede ir por otra impresionante Novis impresionante Novis así tenías que jugar en la fase regular de la Lotham League como te vas a desear como te vas a desear hermano hasta ahora apareces y para castigar a tus antiguos aliados para castigar a tu antiguo equipo pero si vas a jugar así juégame así todas punto para la escuadra de Make Me Evolve y a Teris que ya no puede cometer ningún error No y le manda el Z-Z-Z el buen Husk y nuevamente cae la pausa en el punto de partida tan tarde tan tarde la pausa táctica es antes o sea entiendo que tú tienes la confianza a tu equipo entiendo que tú sabes qué es lo que estás realizando pero no está en el mental Alphateris no está en el mental no está en el en el enfrentamiento esas pausas tácticas así yo los llamo manotazos de ahogado son manotazos de ahogado porque no no logra no vas a probablemente ya el mayor porcentaje de probabilidades es que no vas a conseguir remontar no vas a conseguir remontar ok un 6-5 perfecto listo porque ahí estás a la par pero aquí no estás a la par acá estás en una diferencia en una diferencia en una diferencia de calidad de juego en una diferencia de lo que viene a ser el enfrentamiento en sí entonces ahí hay ahí hay una red flag ahí a mi forma de ver hay una red flag a lo mejor estoy equivocado soy un simple caster hay que decirlo también soy un simple caster eso es decisión de ellos a finales de cuentas pero yo lo que te digo hoy día este día sábado es el partido de redención de equipos que no estaban dando el ancho y están derribando a equipos que uno los veía enfrentando la final sí 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 a equipos que uno los veía enfrentando la final o sea de hecho aquí el problema es ese o sea el problema es que como tú bien lo mencionas o sea quienes tenían que mostrar era el squadra Alpha Teris era el equipo de Knights y ahora es E-Volt el que está dando la cara por los equipos del CQ de pre-LCQ más bien al igual que el equipo de Cruelty o sea es impresionante y la gente se podrá desesperar y empezar a buscar culpables y buscar a culpables del otro equipo que otros jugadores que nosotros también pero pues es que desafortunadamente así es esto hay un equipo que juega bien y hay un equipo que no le va muy bien también o sea es parte de la competencia ni modo le toca a la escuadra de Alpha Teris ahorita estar en una situación terrible son tres oportunidades las que tiene la escuadra que quería salir a jugar agresivo pero es que si no exactamente alguien más como le juegan así de esta manera tan agresiva cuando te están dominando y el problema es ese ahora alguien más que ahora necesitas que fatal salmó tumbo y Jey saquen esta ronda en una desventaja demasiado clara Trik todavía queda una Claymore todavía queda una Claymore por si acaso queda una Claymore a ver si alguien se quiere tropezar en ella así no era así no era Nate así no era Iván entiendo el agro entiendo lo que quieren tratar de plantear pero date cuenta 3-9 3-9 en este punto los dos jugadores ojo tenemos a Fatal que recibe una gran cantidad de daño quiere ser la diferencia quiere tratar de luchar quiere tratar de aguantar pero es que lo están asediando de todos los ángulos Make a Me Ball que quiere esa redención Make a Me Ball que dice trabajamos en un mes en unas semanas ni siquiera un mes en unas semanas hemos remontado un nivel impresionante todavía queda con vida Motumbo todavía queda con vida Jay pero son 5 jugadores en contra que ya te colocaron todo a disposición y encima te lo facilitó tu propio equipo de defensa perfecto saliste a hacer el round consígueme la eliminación consígueme la eliminación cae Fatal en las manos de lo que es el capitão no viz que a descuenta es un 5 en contra de 2 cae Jay de 1 y se cierra con una ronda perfecta para el equipo de Make a Me Ball si no desafortunadamente para la escuadra de Alfa Teris no pudo hacer más y Make a Me Ball que cumple la redención y se convierten en un equipo que pasa la semifinal ese abrazo significa bastante ese abrazo que se están dando así de esta manera significa todo lo que ha estado en contra de ellos y el como se han esforzado por poder subir su nivel y desde el no espérate este que ellos les fue peor o sea desde la partida donde iban a quedar eliminados hasta la pre-LCQ hasta la semifinal ahorita de lo que es la LCQ una recuperación yo creo que de las más grandes de las más aplaudibles que ha tenido ahorita el equipo de Make a Me Ball del lado de la escuadra de Alfa Teris quedan eliminados ahorita del Stage 1 no van a tener ya posibilidades de poder llegar al Major de Copenhague van a tener que trabajar mucho van a tener que estudiar demasiado van a tener que practicar mucho y a lo mejor igual y no sé se podrían dar algunos cambios dentro de este equipo pero van a ser casi tres meses muy importantes para ellos donde van a tener que volver a pensar y a repensar el cómo van a seguir sus estrategias para este Stage 2 tienen tiempo de sobra para trabajar en esta ocasión no se dio un equipo con mucho potencial pero es la realidad Make a Me Ball fue la artificidad de esta victoria Make a Me Ball que toma la redención igual que lo hizo el equipo de Team Cruelty vamos a una pausa y regresamos con el sillón de pensar ¡Suscríbete! 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 ahorita, lo que estábamos viendo y es que... ¿Sí? ¿Crees? Sí, obvio. O sea, se lo vio desde un punto en donde ya King se estaba metiendo tanto en la cabeza de los muchachos de Alpha Teris, también se empezó a sumar A-Hask, se empezaron a sumar varios de los integrantes de Makeup Evolve que hasta se los veían desesperados en cierto punto a los muchachos de Alpha Teris para conseguir kills y todo, e intentar de ganar las rondas, porque no pudieron, simplemente no pudieron. O sea, se metieron, Makeup Evolve hizo que se metan en su juego y terminó ganando el panda. Justo habíamos dicho, ¿no? Que Makeup Evolve sí hizo la tarea, o sea, sí estudió bien a Alpha y es que obviamente ellos ya no querían perder en contra de...